Esperemos que sí, en este caso sumamos el Bicentenario del Año Belgraniano, así que vamos a tener como invitado a Manuel Belgrano, que es un descendiente del prócer, y la biblioteca a través de Sonia Lembelle va a tener la mirada del pensamiento de Belgrano. Y bueno, en la primera parte hay una profesora, Madinés Montserrat, que tiene un tema que me parece bien actual, el tema de las pestes, y un poco de la vida cotidiana, diríamos, del pilar del tratado, y la Junta va a presentar con Alejandro Rebagliati, que vos sabés que él está hace muchos años en la Montonera trabajando, acercar un poco este lugar tan emblemático, porque fue sede del campamento federal. Así que esperemos que salga todo bien. Mañana a las 18 horas la actividad. Mañana a las 18 horas, uno se inscribe previamente, porque te llega un recordatorio al mail con el que te inscribís, solamente te piden el DNI y el mail, ¿no? Y entonces en ese mail automáticamente el sistema te manda un enlace para conectarte. Viste que en el Zoom por ahí tenés que estar en una entrada, en una sala de espera, en este caso no, vos directamente vas a poder entrar. Son plataformas muy similares, pero bueno, en este caso la Universidad de El Salvador tiene este formato, diríamos. El objetivo de distintas casas de estudio también comparten este gran momento que está viviendo Pilar, ¿no? Exactamente, o sea, el objetivo nuestro fue sumar, ¿no? Sumar distintas, por ahí, sedes, que nos quedaron finalmente como sedes virtuales. Entonces, la Universidad de El Salvador, la directora de la carrera de Historia, Alicia Martínez, la que va a ser la moderadora, y bueno, también vos sabés que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de El Salvador tiene un montón de proyectos con sus alumnos, y bueno, y la Universidad Austral invitó a María Inés Monserrat, que en realidad es Rezada de Lausal, o sea, es, digamos, un complemento, ¿no? Y tiene un condimento especial esta jornada, entonces me lo comentás cuando comenzaba la entrevista con este pariente de Manuel Belgrano, ¿no? Nada más y nada menos, tener a alguien cercano de alguna manera, ¿no? Sí, él es el presidente del Instituto Nacional Belgrano, ¿no? Bueno, más allá de, obviamente, de ser el heredero del nombre, ¿no? Bueno, se encargó de profundizar y de por ahí relatarnos aspectos que no son tan conocidos, y nos pareció muy oportuno, como es también el bicentenario del fallecimiento de General Belgrano, dijimos, bueno, lo sumamos al bicentenario del tratado, ¿no? Así que creo que va a estar bueno. Dentro de este marco de pandemia también está esa fecha más que importante, ¿no? De uno de los próceres que es muy querido, ¿no? De distintas líneas históricas, ¿no? Belgrano es muy querido, porque siempre hay una oposición frente al personaje. En este caso es muy difícil encontrarle algo malo. Viste que a Belgrano no se le anima a nadie, tal cual. Creo que logró unificar, porque bueno, en un tiempo se había, digamos, por ahí, por su característica de militar y porque sin duda tuvo realmente la labor de la independencia en sus manos, era como San Martín, ¿no? Y después Belgrano con esa vida tan sufrida, y yo siempre cuando doy clase les digo, no piensen que él era abogado, había sido desequipado del consulado, que era una especie de ministro de Economía, y lo mandan al frente del ejército, ¿no? Y, digamos, había que estar al frente de un ejército, la verdad que es una personalidad de esas que tiene la Argentina, que son muy, para un orgullo, digamos, enorme, ¿no? Bueno, entonces, a ver, recordar, mañana entonces 18 horas, y después se viene una más que es organizada por la Junta, ¿no? Sí, después vamos a hacer una, el último jueves de septiembre, pusimos esto de los últimos jueves como para que te quede, viste, mnemotécnicamente acordarte, y vamos a sumar, estamos nosotros ya tratando, bueno, viste que a veces cuesta que te confirme la gente, pero tenemos algunas ideas buenas, y mañana, bueno, a las 18 horas, recordar que siempre después de cada charla hay un espacio para que la gente pregunte, vos sabés que de las charlas de agosto, no sé la cantidad de mails de docentes, ¿no? Pidiéndonos, viste, que por ahí no sabían dónde descargarla, y que en este caso también la charla va a quedar subida como material de trabajo, y eso es una de las cosas que más queremos, que se recree un poco la mirada de la historia, así que, bueno, ojalá sea bien provechoso. Adelantamos, vos vas a tener también ese espacio en Canal Pilar, como lo hizo el anterior, en algún momento vamos a ir buscándole, y después les vamos a estar pasando, porque esto es muy importante para todos los pilarenses, y hay que remarcarlo donde podamos. Sí, tal cual. Y sabés qué, yo siempre digo, viste que por ahí vos justo el jueves o tenías que hacer algo, no tuviste internet, te cortó la luz, qué sé yo. Y buenísimo la propuesta de telered de irnos, viste, pasando, pues, ¡ay, ahí los estoy viendo! Y por ahí habían pasado dos semanas, viste. Y siempre el formato de la tele es mucho más cómodo, y obviamente llega muchísima más gente, ¿no? Que puede decir, bueno, me voy a conectar a buscar la charla, ¿no? Así que buenísimo, muchísimas gracias. ¡Gracias!